Saludos y bienvenidos a la Caribbean International Combat Zone, presentándote hoy un seminario presentado por el Gancho Kohama, el Chief Instructor de la Shobukan, Organización Internacional de Shotokan Japonesa. En este caso estaba presentándonos un seminario en Nueva York y nos estaban trabajando las catas. En este caso estábamos trabajando con la cata Han Getsu, Han Getsu, una cata de la línea Nahate, una cata de la línea suave de Shotokan, se dice que esa cata, Matsumura, aprendió esa cata en China, en uno de los viajes que dio a China, y de ahí fue que trajo esa cata y entonces se la impartió a su compañía. Esa cata se dice que tiene 41 pasos, dependiendo del sistema que la evalúe, en este caso la JKA considera que tiene 41 pasos. Y es una cata que lo que busca es desarrollar el Chief Interno, es una cata que busca desarrollar tu fuerza interna, es una cata que tiene mucho movimiento lento, con respiraciones bien profundas, buscando desarrollar esa fuerza, esa concentración y esa meditación a la hora de hacer esa cata, para desarrollar esa fuerza interna. y es una cata muy bonita, es una cata muy interesante y lo dejamos para que la puedan disfrutar y después vamos a ver las próximas catas que nos van a estar presentando el maestro en este seminario. Ok, aquí el maestro ahora se prepara para presentarnos la próxima cata. En este caso vamos a estar trabajando ahora la cata Basai Dai, Basai Dai, donde Basai Dai lo que significa es que es la versión grande de esta cata, hay otra versión que es la Basai Show, que es una versión más pequeña, pero en este caso esta es la más grande de las dos catas. Se dice que en la JKA esta cata tiene 42 movimientos, es una cata que su significado es penetrando un castillo, y eso es bien interesante porque cada cata tiene un significado. Si vemos la última que hicimos, la Janketsu, el significado es media luna, en este caso esta el significado es penetrando un castillo, y se dice que se cree que el que la creó fue Matsumura, totalmente creada por él, y es una cata muy bonita, es la cata más importante para los cinturones negros porque es la primera cata que el cinturón negro aprende ya para poder adquirir ese grado de cinturón negro. Y todos los estilos de Shotokan tienen que trabajarla, y hasta estilos que no son de Shotokan trabajan esta cata. Vamos a ver ahora al maestro explicándonos los movimientos, desarrollando la cata con nosotros, y trabajando esta cata, vamos a dejarlo para que la disfruten y cuando cambiemos de cata volvemos de nuevo con ustedes. Ok, ahora el maestro se prepara para presentarnos la próxima cata, en este caso vamos a comenzar ahora con GT, tremenda cata. El significado de esta cata es la cata de las diez manos, se dice que ese es el significado, porque es una cata que te prepara para pelear con diez oponentes a la misma vez. Es una cata enfocada en ataques contra un palo o un bow, la persona te ataca con palo y la cata tiene herramientas para desarmar a esa persona, darle el palo o el bow, y de esa manera poder tú defenderte contra ese atacante. Cuando el ataque no es con un palo, estas mismas técnicas se pueden utilizar para romper brazos y para controlar el brazo del oponente. Es una cata que tiene movimientos lentos como también tiene movimientos rápidos, los movimientos lentos deben ser ejecutados con fuerza y los movimientos rápidos deben ser sumamente rápidos, ya que estás desarmando a una persona que te está atacando con un alma, en este caso con palo. Esta cata es increíble en el sistema de la JKA y se dice que tiene alrededor de 24 pasos. Los vamos a dejar para que sigan disfrutando de esta cata con el maestro Kohama directamente desde Japón y puedan apreciar los movimientos y las técnicas que esta cata produce. Me estoy continues избuuesperada.. CampeÃO Calpe seu instruido Calpe 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!